Y mire viejo, en compañía de un mandononón, la corona del rey, compa, es puro Siqueiros Y estas piezas que apestan a pajoso, viejo Hoy me dejas y te vas, así nomás, yo no sé a dónde y por qué Oye mujer, pues si tú lo vas a vivir Yo te entregué todo mi querer, qué voy a hacer si ya tarde comprendí Que eras infiel con el hombre que te amó Oye mujer, pues nunca bien, ¿por dónde vas? Cuida tu vida y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer si me vas a dejar y por otro, otro nuevo amor? No vayas a llorar y después, si es que estás segura o yo Que vas a ser mucho, mucho, muy feliz Oye mujer, pues nunca bien, ¿por dónde vas? Ay, con el tiempo te harán sufrir Oye, saludcito, copo De arriba, mazaclán, Sinaloa ¿Qué voy a hacer si me vas a dejar y por otro, otro nuevo amor? No vayas a llorar y después, si es que estás segura o yo Que vas a ser mucho, mucho, muy feliz Oye mujer, pues tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir Y es la corona del rey, compadre Arriba, mazaclán, Sinaloa ¡Vámonos! Uno, 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 uno Duele, duele, duele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!